Mira, a ver, tú sabes que soy loca, pero tú no es loca, te he quedado aquí, loca, loco Estoy loco, quiero llevarte pa' Machu Picchu Enfrente de la montaña, tírate mucha pichu Y si imprimirla y pegarla de mi habitación Cuando maneja vela y tenés la motivación Te imaginas tú y yo allá, pasándola bien sin que nadie diga nada En la puerta del sol, esperando el sol Pa' que te refleje y te dé vida, ya que tú eres una flor, flor Si te da frío, todo en medio abrigo Eres perfecta, de nuevo yo te ligo Una maravilla, como Machu Picchu Dices que son siete, pero son ocho contigo Y ahí dime qué viste cuando me viste, sé sincera Estás loco, quiero llevarte pa' Machu Picchu Enfrente de la montaña, tírate mucha pichu Y si imprimirla y pegarla de mi habitación Cuando maneja vela y tenés la motivación Te imaginas tú y yo allá, pasándola bien sin que nadie diga nada En la puerta del sol, esperando el sol Pa' que te refleje y te dé vida, ya que tú eres una flor, flor Si te da frío, todo en medio abrigo Eres perfecta, de nuevo yo te ligo, una maravilla, como Machu Picchu Dices que son siete, pero son ocho contigo Y ahí dime qué viste cuando me viste, sé sincera Y ahí dime qué viste, yeah, yeah Luis son la revelación Y ahí dime qué viste, yeah, yeah Luis son la revelación